En el vídeo de hoy os voy a hablar del motor de nuestro organismo, ese órgano que en muchas ocasiones dejamos de lado, pero que finalmente repercute en toda la funcionalidad de nuestras células, en el rendimiento deportivo, en el rendimiento estético o nuestro funcionamiento cerebral. Os estoy hablando del corazón y del sistema cardiovascular asociado. Nos preocupamos en el día a día, cuando me viene cualquier deportista, mejorar la funcionalidad de la musculatura, la recuperación, la capacidad cardiorespiratoria y la ventilación, pero nos olvidamos en muchísimas ocasiones de que, sobre todo el deporte de alta élite, tiene una serie de consecuencias negativas. Si no cuidamos la funcionalidad y la estructura de nuestro corazón, si no cuidamos la elasticidad de nuestras arterias, si no cuidamos la capacidad de dilatarse de nuestro sistema vascular para aportar oxígeno, nutrientes, aminoácidos, glucosa, nuestro rendimiento, evidentemente, va a mermar. Pero lo que es peor, a largo plazo, incluso habiendo realizado el deporte que tan sano es en determinados aspectos, quizá hemos ido ocasionando, por no tener un control, un daño y un perjuicio que a largo plazo puede tener serias consecuencias. Asumimos que cualquier persona que haga endurance, que haga ciclismo de alta competición, que haga crossfit, que haga incluso pesas, asumimos que va a estar bien por dentro, va a tener una salud cardiovascular potente, va a tener el colesterol, los triglicéridos y la elasticidad de las arterias correcta, o que su corazón va a funcionar a pleno rendimiento sin ninguna adversidad. Y eso no es así siempre. Por ejemplo, se ha observado que después de ultramaratones, Ironmans, carreras que sabéis que implican 10, 12, 16 horas, o etapas o campeonatos muy largos, como el Tour de Francia, etcétera, cuando se realizan controles los días posteriores a haber finalizado ese tipo de pruebas, se pueden observar hasta en un 30-35% de los atletas o de los corredores endurance, alteraciones estructurales y sobre todo rítmicas, en cuanto a posibles alteraciones en el ritmo, fibrilaciones, alteraciones en la aurícula, derecha principalmente del corazón. Son alteraciones que el atleta no suele ser consciente de ello, puede ser que en alguna ocasión note alguna arritmia, que note algún golpe en el pecho o presión, pero bueno, no se le da mayor importancia, pero la realidad es que la descompensación que se ha producido en minerales, en el potasio, la sobreexcitación nerviosa que se ha tenido que producir durante todo ese trabajo alargado, durante horas y horas y horas, ha podido alterar estructuralmente y de hecho altera estructuralmente porque se puede observar en una analítica como las tecas cardíacas, que son un residuo que se libera cuando se produce inflamación en las células musculares cardíacas, está muy elevado en los días posteriores de este tipo de eventos. Entonces, es muy importante ante todos vosotros, ante todos los atletas, que sepáis luego no caer en sobreentrenamientos, que sepáis recuperaros cuando hagáis eventos de estas características y que sepáis cómo podéis compensar o evitar estos efectos secundarios que puede tener el alto rendimiento. ¿Qué tipo de pruebas a nivel cardiovascular tenemos que hacer para evitar todos estos efectos a largo plazo que se van a producir? Porque a corto plazo, normalmente, aunque nos suelen llamar la atención en el periódico, en las noticias, cuando vemos que alguna persona ha fallecido, son los casos menores, evidentemente. Y generalmente, cuando alguien en una carrera endurance o en una carrera de seis, de ocho horas o en una maratón fallece o tiene un paro cardíaco o tiene una fibrilación muy potente, generalmente es producido porque es la típica persona que no realizaba deporte. Hasta hace un año se ha enganchado al deporte, hasta entonces tenía sobrepeso, salía los fines de semana, comía muy mal, de repente se ha enganchado, a los cuatro meses está haciendo carreras de 10K y a los ocho meses te hace una maratón. Evidentemente, está realizando un sobreesfuerzo que su corazón en muchas ocasiones o su sistema cardiovascular no ha tenido la adaptación suficiente como para realizar ese sobreentrenamiento y el evento de ese día donde aumenta mucho la presión arterial, donde se deshidratan, donde aumenta la coagulación sanguínea, etcétera. Esos son casos menores, pero estamos hablando de a largo plazo cómo ir previniendo, cómo ir mejorando la elasticidad arterial, el sistema cardiovascular y la funcionalidad cardíaca. Me gusta a todos los atletas Endurance o a todas las personas que van a someter a alta carga cardíaca decir al paciente que se haga una prueba de esfuerzo y un ecodopler cardíaco. De esa forma podemos saber cómo funciona el corazón en alta intensidad, si existe riesgo de que se dispare la presión arterial, de que se produzcan alteraciones en el ritmo vascular, etcétera. Dentro de los controles que tenemos también que realizar está la presión, está la medición de la presión arterial. En principio no deberíamos aumentar más de 12-8, 13-8 quizá, depende también del tipo de nerviosismo, de actividad que tenga una persona, ¿vale? Pero más allá de 12-8, intentad de no tener, incluso si tenemos algo más baja, 11-7, mejor para prevenir eventos de hipertensión arterial que se pueden producir constantemente durante el ejercicio o durante el día a día, simplemente por el hecho, por ejemplo, de no tener control del sodio. Y en cuanto a las analíticas sanguíneas o parámetros que tenemos que tener en cuenta para todos vosotros que sois deportistas y que normalmente os gusta verificar vuestro estado de salud con las analíticas, muy importante el hematocrito, porque el hematocrito nos habla del porcentaje de glóbulos rojos que nosotros tenemos dentro de nuestras arterias, sobre todo en ciclistas, en gente que hace triatlón, Ironman, también dentro del fisiculturismo, existe una tendencia que el organismo, evidentemente ante la necesidad de oxigenar y transportar oxígeno a todas las células musculares, sobre todo cuando estamos con un ritmo cardíaco muy alto, hay que producir glóbulos rojos. Además existen sustancias ergogénicas, suplementos que pueden hacer que el organismo incluso aún aumente más la producción de glóbulos rojos como el ácido fólico, el hierro, cualquier precursor de testosterona incluso también nos puede estimular a la médula ósea para que produzcamos más glóbulos rojos y eso va a ser beneficioso para el rendimiento, para aguantar más cardiovascularmente, para recuperarnos mejor, para que en una etapa de montaña, evidentemente cuando nos estamos quedando sin oxígeno el organismo sea capaz de seguir transportando el oxígeno a los músculos y no entre una pájara, pero el riesgo a pagar es la mayor densidad que existe dentro de las arterias. El precio a pagar es una mayor predisposición a infartos, a trombos, a ictus, incluso pequeños microtrombos que se pueden ir formando de forma que la persona no no es consciente, pero que conforme van pasando los años esos microtrombos a nivel cerebral le inducen a un cierto de a un cierto déficit neuronal, a una de incluso demencia asociada que se puede observar en atletas de 50 a 60 años, donde si se verifica su historial ha ido teniendo microtrombos que ni ha sido consciente, que hace que luego realmente neuronalmente y funcionalmente a nivel cerebral está funcionando mucho más lentamente. Entonces, importante verificar el hematocrito, que nunca suba más allá de 48 o 50. Si eso se produce, me gusta recomendar sangrías fisiológicas o que la persona done cada seis meses para quitar algo de sangre y que se reduzca ese hematocrito, lo cual también es beneficioso para eliminar metales pesados, para eliminar hierro, para mejorar la funcionalidad de la médula ósea. En caso de que tuviéramos pacientes de que se vaya en un hematocrito de 55, 58, 62, como he llegado a ver, evidentemente hay que tomar medidas anticoagulantes como es el adiro o la aspirina. Aunque hay una solución alternativa, como son las cápsulas de ajo, el ajo concentrado tiene una capacidad también anticoagulante, antiplaquetaria muy beneficiosa, que también nos puede solventar y nos puede mejorar. Al igual que el aceite de germen de trigo, donde por su alto contenido de vitamina E también tiene ese efecto anticoagulante. ¿Qué más parámetros vamos a mirar dentro de una analítica y debéis solicitar a vuestro médico cuando os hagáis vuestra rutina de analíticas? El colesterol, el LDL, el HDL, pero ojo, cuidado a la hora de interpretar el colesterol. El colesterol no es el malo de la película. El colesterol, y yo incido muchísimo con mis pacientes e incido mucho en mis vídeos, es necesario. El colesterol es necesario para fabricar las membranas celulares, el colesterol es necesario para la funcionalidad cognitiva y cerebral, para la formación de neurotransmisores, el colesterol es necesario para la formación de sales biliares y la correcta gestión de grasas. El colesterol es fundamental para la formación de hormonas esteroideas como la testosterona, el estrógeno en el caso de la mujer. Y el colesterol es una molécula madre que nos permite además que nuestro sistema inmunológico esté muy bien. Si miramos en los últimos 20-30 años ha existido una tendencia a bajar en los análisis el límite máximo. En los años 80 el límite podía ser 280 y ahora nos encontramos con que en el laboratorio el límite máximo es 200. No os asustéis realmente incluso con niveles con 220-240. Para mí lo más relevante es intentar que el HDL, el denominado colesterol bueno, esté por encima de 50-60. Eso para mí es quizás lo más relevante y eso lo podemos conseguir con el consumo de omega 3, de lino, de nueces, de frutos secos, de aguacate. El consumo de grasa insaturada en principio nos va a permitir la compensación y la elevación del HDL que indirectamente puede hacer que se nos eleve el colesterol. Pero no intentar siempre en caso de que os salga alguna analítica en 230-240-250 incluso de colesterol no caer inmediatamente en el consumo de la estatina, que en ocasiones es necesario, pero con prudencia. A menos que sea una hipercolesterolemia familiar o tengamos un paciente con 340-320, intento abogar por reducirlo de forma natural. Intentar dentro de vuestras analíticas mirar los triglicéridos que estén siempre por debajo de 100. Es fundamental que incluso si sois aletas Endurance lo normal es que el nivel de triglicéridos esté en 60-70, lo cual es un indicador de la resistencia a la insulina que pueda tener vuestro organismo y de los depósitos de grasa y los adipocitos que tenéis. Importante mirar la proteína C reactiva. La proteína C reactiva es un marcador de inflamación en nuestro organismo y cuando existe una alteración a nivel de las arterias, una arteriosclerosis, es porque hay una inflamación subaguda de base. La proteína C reactiva es un marcador muy sensible a medio-largo plazo de que va a haber un evento cardiovascular si no se baja y tiene que estar prácticamente rozando el cero. Entonces la proteína C reactiva es un marcador bastante fidedigno de la existencia de inflamación en el organismo y la homocisteína. La homocisteína, un marcador que no se suele mirar pero que nos habla de la elasticidad de las arterias. Cuando se encuentra por encima de 10 significa que las arterias se están haciendo algo rígidas y que va a existir predisposición a arteriosclerosis, a predisposición a eventos cardiovasculares, a infartos, a trombos, a ictus y hay muchísimos aldetas que tienen una homocisteína por encima de 10, en 14, en 15, en 17. Están con un porcentaje de grasa muy bajo, están con una capacidad cardiovascular muy buena, con una salud correcta en principio pero luego la homocisteína es muy alta. Eso significa generalmente que las arterias están algo rígidas, que están inflamadas y que normalmente falta vitamina B9 y vitamina B12. Por eso todos aquellos deportistas que son veganos tenéis más que nunca vigilar vuestra homocisteína porque es uno de los efectos secundarios que puede existir si no se controla el consumo de la B9 y la B12 para que las arterias sigan estando elásticas. Y por último la insulina. La insulina produce resistencia y aumento de la presión arterial dentro de los vasos sanguíneos y cuando en ayunas existe una determinación de insulina más allá de 10-12, generalmente eso indica que la persona está cayendo en una resistencia a la insulina y a lo mejor ves a esa persona y pesa 62 kilos. Incluso le miras el azúcar en ayunas y lo tienen 70 y dices, no, no, controla muy bien el azúcar, pero en base, porque le falten grasas omega 3, porque tenga mucho estrés, porque tenga liberación de cortisona, por falta de proteína, se está gestando quizá una resistencia a la insulina que genera una inflamación en la capa íntima de las arterias que a largo plazo sí que nos puede producir arteriosclerosis y que de repente una leta Endurance que estaba delgado tenga un infarto y de base en muchas ocasiones ha existido una resistencia a la insulina. Entonces, esto es el cómputo global en principio de parámetros y de medidas que tenéis que tener en cuenta para controlar vuestra salud cardiovascular. En cuanto a la ingesta o el tipo de alimentos o de nutrientes que tenéis que llevar a cabo para controlar vuestra salud cardiovascular, importante, como siempre incido, la mejoría de la sensibilidad a la insulina y el consumo hidrato de carbono en función de cuándo entreno. Si voy a entrenar, puedo consumir más hidrato de carbono, puedo consumir hidrato de carbono de medio o bajo índice glucémico o alto índice glucémico incluso en el pre-entrenamiento, post-entrenamiento. Os vuelvo siempre a decir que el malo de la película nunca ha sido el hidrato de carbono ni la insulina. Hay que saber cómo utilizarla. Entonces, la insulina siempre en un peri-entrenamiento va a ser beneficioso por la activación de rutas metabólicas anabólicas, la activación de la ruta emetor, etcétera, pero el resto del día, tanto atletas índurance como fisiculturistas deberíais recurrir a un hidrato de carbono de bajo medio índice glucémico. Importante el control de la proteína. Un exceso de proteína y un exceso de residuo ácido de nitrógeno puede generar residuos que se acumulan en la membrana basal de las arterias. Es una especie de capa que existe alrededor de las membranas que cuando existe un depósito excesivo como consecuencia del metabolismo de las proteínas puede generar una inflamación de base. Por eso la arteriosclerosis y la práctica totalidad de los eventos cardiovasculares van asociados a una inflamación subaguda alargada en el tiempo y esa inflamación puede estar asociada o bien al consumo de azúcares refinados o una resistencia a la insulina o también a un exceso de residuo proteico y por eso en muchos casos uno o dos días a la semana o determinadas comidas a lo largo de la semana me gusta hacerlas con proteína vegetal con consumo de un cereal con legumbre etcétera y retirando la carne roja la carne blanca no soy tampoco partidario de eliminarla del todo pero al final como siempre sabéis me gusta que existan días o procesos que nos permitan desintoxicar o favorecer que el drenaje linfático de ahí que evidentemente también el ayuno sea una estrategia fundamental en todo tipo de atleta para mejorar la salud cardiovascular los ayunos intermitentes de 8 a 16 horas uno dos días a la semana incluso un día a la semana sabéis que suelo incidir o cada 15 días en el consumo durante un día sólo de piña de papaya de suplementación con enzimas para favorecer esa proteólisis y esa eliminación de residuos de residuos proteicos y desinflamación la papaina es un gran antiinflamatorio y un gran drenante a nivel linfático entonces cuidado con la proteína pueden haber momentos donde necesitamos más consumo de proteína pero tienen que haber momentos donde reducimos para ese control también cardiovascular y de inflamación que está asociado al exceso de proteína y control de grasas parece paradójico que si queremos evitar eventos cardiovasculares si queremos evitar procesos inflamatorios si queremos bajar la predisposición a una a una subida de colesterol tengamos que meter grasas y por qué porque la grasa es antiinflamatoria la grasa omega 3 omega 6 incluso en algunas ocasiones y la grasa omega 9 nos va a favorecer la bajada de la inflamación arterial y la subida del hdl el consumo de frutos secos de semillas de pescado azul de yemas incluso vamos a conseguir una mejoría una predisposición mucho menor a infertos y eventos cardiovasculares por último ya hemos hablado de los macronutrientes y el control de nutrición para mejorar la salud cardiovascular y la funcionalidad del corazón y os vamos a hablar de qué tipo de suplementos nos pueden mejorar dicha funcionalidad importante el control del potasio el potasio lo podemos encontrar a partir del plátano del aguacate lo podemos encontrar en la hoja verde en los cereales pero también me gusta recomendar siempre unos 600 mil miligramos de potasio al día al igual que de magnesio unos 400 miligramos con qué fin con el fin de compensar el sodio que en muchos atletas por desgracia suele estar muy elevado aún no existe aunque tampoco una persona debe quedarse sin sodio porque entonces tampoco la disponibilidad del azúcar etcétera también bajaría mucho o la presión arterial durante el entrenamiento bajaría mucho pero aún existe mucha tendencia y me encuentro con muchísimos atletas y deportistas que agregan sal en todas las comidas y eso evidentemente puede generar una hipertensión sanguínea que altera indirectamente al ventrículo izquierdo del corazón entonces el potasio como diurético natural el magnesio como relajante muscular y vasodilatador en cierto modo nos va a mejorar la funcionalidad cardíaca la arginina en tomas de cinco gramos previo a los entrenamientos o la citrullina malato en forma de dos gramos también nos puede venir muy bien porque porque son precursores de óxido nítrico esta molécula actúa de forma vasodilatadora dentro de nuestro organismo de forma que cuando previo a un entrenamiento se toma la citrullina malato o la arginina se aumenta las concentraciones de óxido nítrico localmente en el vaso sanguíneo y la musculatura lisa se permite relajar para producir una vasodilatación evidentemente a largo plazo cuando la persona está tomando el óxido nítrico en forma bueno en forma precursora como la arginina o citrullina malato estamos previniendo la presión arterial y eventos cardiovasculares para mejorar la funcionalidad cardíaca o la contracción cardíaca tenemos también varios recursos o varios suplementos la coenzima q10 para mí es fundamental todo atleta endurance o todo triatleta o persona que haga Ironman debería tomarla en forma de 200 400 miligramos porque nos va a mejorar muchísimo la funcionalidad de la mitocondria y mientras más habilidad o funcionalidad tengamos a nivel mitocondrial en las células cardíacas mayor es la salud cardíaca y menos sufrimiento va a existir vitamina e me gusta que tomen también los los atletas pero principalmente en forma de aceite de germen de trigo o aceite de lino no en forma química cúrcuma jengibre que son suplementos que también suele mejorar la funcionalidad la funcionalidad cardíaca y el triglicéridos de cadena media también es un tipo de ácido graso los triglicéridos de cadena media nos acumulan en los adipocitos y pueden ser utilizados como recurso energético a nivel cardíaco durante la carrera cuando ya existe cierto déficit de glucógeno ya no entra la glucosa a nivel intestinal entonces la carga de aceite de coco por su riqueza en triglicéridos de cadena media nos puede ayudar al día del evento deportivo